Bueno amigos, les quiero decir que antes de empezarles con este video, es que este video lo grabé hace días y les quiero decir que es un taladro ya un poco viejo, ya no sé si hay muchos taladros iguales a ese parecido, pero bueno amigos, de todos modos quiero subir este video para si les, yo espero que les pueda servir de ayuda, a ustedes no sé si alguno tengo un igual más o menos, y ya sepa más o menos como hacerlo, que lo quiera limpiar o algo, y ya más o menos sabe como limpiarlo, como engrasarlo de nuevo, si le gusta un taladro hay que engrasarlo, se desacaba la grasa, o también el taladro lo que haga que se llena de ejercicio por dentro, con el polvo, con el polvo de todos los trabajos que hacemos, y bueno amigos, eso es lo que les quería decir, antes de empezar con este video, porque yo sé que casi no hay taladros de esos, ya los demás taladros que hay, pues ya son taladros nuevos, ustedes ya saben, pero es un taladro viejo, ya no sé que marca sea, la verdad no sé que marca sea, yo tampoco lo había visto el taladro, pero bueno amigos, es que ese taladro, yo lo quise desarmar para limpiarlo, pero ya desarmándolo, ya cuando lo había desarmado, ya pensé yo, dije ya voy a grabar un video, armándolo ya, y por eso no le enseñé como se desarma, pero bueno amigos, más o menos ya si ustedes lo desarman, ya más o menos saben como armarlo de vuelta, ahorita, porque ya, como yo lo voy armando, así yo, así lo pueden armar ustedes también, bueno, ustedes me preguntarán, dirán, pues, como, como se si sirve, si lo dejo bien, bueno si, el taladro quedó bien, quedó jalando bien, lo que pasa, que no tengo luz ahorita, aquí no tengo luz, aquí no tengo luz, y por eso no lo pude pagar, pero bueno amigos, espero y que les guste este video, y bueno, empezamos. Hola amigos, en este video quiero enseñarles como armar un taladro, como armarlo pieza por pieza, y bueno, como pueden ver, aquí lo tengo todo desarmado, aquí tengo todas sus piezas, todas sus partes, aquí están, como pueden ver, vamos a hacer, vamos a ir lo armando pieza por pieza, y bueno, vamos a ir lo que vamos a ocupar, va a ser un, un poco de gráfico, vamos a tomar, lo que es esto, y esto, y lo vamos a poner, para la parte plana, plana adentro, y lo que vamos a hacer, una poquita de graza, aquí, lo vamos a poner, lo podemos poner, por este lado, esto siempre, esto debe ir para abajo, porque esto va, esto va a ir metido, van a ir metidas en, en esto, metemos primer los cables, y entonces, ya que hayamos metido, esa aventura, lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto, si pueden ver, tiene como, es como un fierrito que lleva aquí, esto lo vamos a poner, lo vamos a meter aquí, como pueden ver, y ya está, y ya está metido, ahora vamos a poner, el otro lado, como pueden ver, si estamos a ver, este, lo vamos a apretar para adentro, como pueden ver, ya trae, ya con otro eno, y así de fácil es, así de fácil es, bueno, ahora voy a seguir con lo demás, ahora lo que vamos a hacer, vamos a atornillar, y ya que hayamos puesto, ya que hayamos puesto, esto lo de adentro, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar, son como si fueran unos, como si fueran unos dados chiquitos, y vamos a poner, pondremos estos, uno lo van a poner aquí, uno aquí, y otro va a estar al lado, está muy bien, lo vamos a poner aquí, y lo vamos a poner, vamos a poner esto arriba, tenemosllita grasa, tenemosllita grasa, y ya lo ponemos aquí, vamos a poner vamos a poner esto más grande como pueden ver esto está más chiquito y está más grande y esto más grande va a ir hacia este lado y yo con usted y para saber cuál es el número Yo lo conseguí para saber cuáles tornillos Si, tienen que agarrar unos iguales a estos Pueden poner cada uno en su lugar Para que no se lo vayan a robar Y ya no sepan cuáles Lo que vamos a hacer es que ya tengan puestos Los pongamos y ya vamos a usar un desarmador Como este Y ya no van a dejar vueltas Apretarlos Y luego apretamos el otro Yo ya he puesto esto Y ya he apretado los dos tornillos Son los que agarran esto y agarran con todo esto He apretado los tornillos y ya he puesto Esto Compuente primero pusimos Yo lo puse como si fuera un seguro Pero ya lo puse, lo he puesto aquí Le eché compuente que tiene que poner grasa Y ya tiene que irse aquí dentro Vamos a ponerle grasa también Compuente ya tiene que ponerle grasa Ya le he puesto grasa Y ahora vamos a A meterlo adentro Que llegue Que llegue aquí Tiene que entrar aquí Como pueden ver ahí Todo esto aquí Todo esto aquí estaba bien Todo esto se volvió Y si se hace lo mismo Ya nada más Como de su hermano Y así no puedo darme un poco para atrás Como pueden ver Como pueden ver este Aquí ha quedado Lo que es no se ha puesto Como en otro taladro, en otro taladro si Tienes que ponerme los dos taladrones primero Porque se salvan medio taladro Este taladro como prácticamente en la mitad Se salvan medio taladro Y este no es al revés Entonces se salvan en parte Y entonces los taladros Los taladros me llevan como Como si fuera un taladro me llevan como Como si fuera un taladro me llevan como Y ya meter taladro pero ya No hay necesidad de tomar todo el taladro Lo voy a ponerle grasa aquí Voy a ponerle grasa aquí Esta grasa echandole grasa A todo Como pueden ver aquí esta la Esta la otra Y esta va a ir abajo Esto va a ir abajo Y esto ya va a ir abajo Y esta va a ir abajo Te lo vamos a poner Como pueden ver aquí ya lo he puesto Es que Entonces tenemos que ponerlo Porque Ya he puesto esto Y ya lo he puesto Entonces ahora si bien Vamos a taparlo Nada mas lleva esta empapadera Lo que vamos a ver aquí Vamos a volver a agarrar grasa Es muy importante tener grasa Para ponerle todo aquí Y ahora si vamos a Vamos a taparlo Esto va así tapado Ya que Ya que Cuando pongamos esto Ya que Este puesto Vamos a agarrar un tornillo Que es tornillo largo Y lo vamos a poner aquí Eso le parece No hay todo Vamos a esterernar Lo es que no lo apretamos Acá no lo es que ha salgado Y ya se he puesto, ya puse los 4, nada más son 4 tornillos Entonces, ahora sigue esto Esto va aquí adentro, lo que vamos a hacer, para que no sea muy duro, vamos a hacer los tanitos 6 aquí Y tanitos 6 está Vamos a poner los tanitos 6 Y ya lo que vamos a hacer primero, vamos a poner estos cables Estos cables los voy a poner aquí con los tornillos anexos Todos son los grandes de esta mano claro Y luego lo ponemos acá, lo detenemos y vamos a dar de vuelta Como pueden ver ya están los dos Ahora lo que vamos a hacer, ya que tengamos los atornillados, los cables Ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter esto hacia adentro Lo que vamos a hacer aquí vamos a meter esto hacia adentro Y comprender, lo vamos a empujar hacia adentro Lo que vamos a meter ya, el cable verde Vamos a agarrar el tornillo que se sucede y estos son los que van aquí de atrás. Hemos puesto este, el cable, los tornillos y el del cable verde. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner esto bien aquí. Hacemos esto para arriba, para atornillarlo, los tornillos son estos. Los tornillos como pueden ver, ya he puesto los 4 tornillos donde... Los 4 tornillos de tornillo de tornillo, de paleta, y ahora vamos a poner los tornillos. Nada más, es todo lo que me quedaría ahorita. Vamos a ponerlo hacia abajo. Vamos a ponerlo hacia abajo. Ya que está dentro, vamos a ponerlo hacia abajo. y 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 ya he terminado de armarlo todo así es como queda armado ya como pueden ver así es el taladro y ahora ya lo he acabado de armar el taladro como pueden ver ya he puesto he puesto los cuatro tornillos como queda aquí aquí pueden ver que ya está bien armado ya he puesto también todos los tornillos todos los tornillos que lleva y así es el taladro bueno es el taladro amigos que estaba armando como pueden ver amigos así es el taladro para si ustedes tienen igual uno ya saben como armarlo así es como se hace bueno amigos esto ha sido todo espero les haya gustado este video les haya servido denle me gusta y bueno amigos nos vemos en otro video y y y y y y y y